Me voy pa'l baile con mi pinchado mijera, camisa blanca bomba chanera En el bar de las canteras roja y corralera, haciendo juego con mi cinto de jacaré Y allí me espera una guaynita enamorada, me llena ver en el corazón gloriada Y me levanto a la cintura y cara a cara, me ataba el señor rápido doble y llámame El sombrero, gris oscuro, un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo Que me aguanta en la bailanda, cuando ha embalado pego un par de zapos cae Llevo el cuchillo afirmado en la cintura, recornavaca y acuñadura Un sopa todo tiene doble afiladura, y más que nada pa' defensa personal Y cuando el sol asoma el pico en la almorada, vuelvo el misa y no pa' la ranchada Llevo el cintura y acuñadura y acuñadura, pero contento por haberla disfrutado El sombrero, gris oscuro, un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo Que me aguanta en la bailanda, cuando ha embalado pego un fuerte zapos cae Cuando ha embalado pego un fuerte zapos cae Cuando ha embalado pego un fuerte zapos cae Que me aguanta en la bailanda, cuando ha embalado pego un fuerte zapos cae